Hace ya algún tiempo que dejaste de existir y ahora que me voy vuelves a mí No digas una palabra, nada me puede hacer cambiar Hay cosas imposibles de olvidar Tantas y tantas promesas rotas por manos del ayer ¿Hay algo más en mí? ¿Quién es? Noches y noches bebiendo llenas de celos y de alcohol Hubiera preferido no ser yo Ya no me queda el lección, ¿acaso me falta el valor? No volveré a tu lado No volveré a perder La cabeza por ti La cabeza por ti La cabeza por ti Llevaste contigo mis sueños Todos los sueños que hubo en mí Hay algo más que pueda hacer por ti No lo sé Quizás el destino no es una Nunca se sabe en el amor El tiempo lo dirán No lo sé yo Ya no me queda elección ¿Acaso me falta el valor? No volveré a tu lado No volveré a perder La cabeza por ti La cabeza por ti La cabeza por ti No volveré a tu lado No volveré a perder La cabeza por ti 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 Gracias por ver el video. 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 Santa Fe, Santa Fe. Cruzaré de lago a lago a América. O cruzaré de orilla a orilla el Atlántico. Santa Fe. Ya no es lugar para ellos, no. Qué duro es ser una estrella de Santa Fe. Santa Fe, Santa Fe. Santa Fe, Santa Fe. Santa Fe, Santa Fe. 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 Yeah-ê-ê. Gracias por ver el video 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 Para más Hey 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 La cruz brillaba entre sus manos La noche santa una vez más Al fondo del bosque se ilumina Por una luz que ciega el mar Gente que olvida el tiempo y no te vea el miedo Mira a las que me notan y tú a alcajala No, no debes entrar en la lanza del fuego Corre a través de la noche, la luna se va Oh no, no debes cruzar el umbral del silencio Ellos son seres perdidos en busca del mal En busca del mal El viento sobra entre las llamas Las almas giran sin parar Bajo el perfil del lienzo oscuro Su sombra vuelve a aparecer Gente que olvida el tiempo y no te vea el miedo La magia de sus ojos puede chitar La magia de sus ojos puede chitar La magia de sus ojos puede chitar No, no debes entrar en la lanza del fuego Corre a través de la noche, la luna se va Oh no, no debes cruzar el umbral del silencio Ellos son seres perdidos en busca del mal En busca del mal No, no debes entrar en la lanza del fuego Corre a través de la noche, la luna se va Oh no, no debes cruzar el umbral del silencio Ellos son seres perdidos en busca del mal Corre a través de la noche, la luna se va Corre a través de la noche, la luna se va No es difícil ver en las estrellas el destino de los tiempos Y hoy te contaré esas historias que se encuentran en el cielo Oye, oye, oye Oye, oye No es dignidad con el sentido de las cosas a su tiempo, no Dame una razón para matar y te prometo estar muerto Oye, oye Oye, oye Es difícil ser como las hojas cuando juegan con el viento Yo te enseñaré algunos secretos que se tocan con los dedos Oye, oye Oye, oye Oye, oye 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 No dispara Oye, oye Ten más cuidado Oye No dispara Oye, oye 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 Hoy Hoy han vuelto a disparar sobre los campos de guerra Defendiendo con los dientes cada puñado de tierra Los dos recuerdos que habitan en el destiero Vivos los muertos descansan en el cementerio España en guerra es tu guerra, no la ves España en guerra en el treinta y seis Hoy han vuelto a disparar sobre los campos de fuego Esa crisis no les va, ponen sus vidas en fuego Los dos recuerdos que habitan en el destiero Vivos los muertos descansan en el cementerio España en guerra es tu guerra, no la ves España en guerra en el treinta y seis España en guerra es tu guerra, no la ves España en guerra en el treinta y seis España en guerra es tu guerra, no la ves España en guerra es tu guerra, no la ves España en guerra, en el 36 España en guerra, es tu guerra, no la vens España en guerra, en el 36 España en guerra España en guerra España en guerra España en guerra Para compartir, solo si tú quieres te lo puedo decir, guarda el secreto. Ahora tenemos que dejarnos caer en algún lugar donde nadie nos ve. Hay aguas y es mucho mejor, sin nadie, solo es donde existe el calor y las aguas que van. Aguas que van, aguas se van, aguas que van, aguas que van, aguas se van. En silencio hacia el mar. Y hoy ya sé por qué puedo confiar solamente en ti, sé que puedo mirarte a los ojos tal vez contigo. Todo mientras dure la luz y las aguas que van. Aguas que van, aguas se van, aguas que van. Aguas que van, aguas que van, aguas se van. En silencio. Aguas que van, aguas se van, aguas que van. Aguas que van, aguas que van. En silencio. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy en mi vida estamos solos, solos tú y yo Podemos irnos a alguna parte donde no dé el sol ¡Vámonos! Aquí en mis manos tengo la llave de la habitación ¡Vámonos, nena! No pierdas tiempo, esta es la ocasión ¡Vámonos! Pero decidete, o explícate Decídete, o explícate, explícate ¡Oh, déjate caer, déjate llevar, déjate caer! ¡Explícate, explícate! ¡Oh, déjate caer, déjate llevar, déjate caer! ¡Explícate, explícate! Abro las puertas, quedando al cuarto, tengo ahí un reloj Y a veces suena cuando está alegre, cuando está triste, no ¿A que no? ¿A que no? No lo sé, no lo sé Pero decidete, o explícate, o explícate, o explícate ¡Oh, déjate caer! ¡Oh, déjate caer! ¡Explícate, explícate! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Eh, eh, eh, eh! Déjate caer, déjate llevar, déjate caer, explícate, explícate Déjate caer, déjate llevar, déjate caer, explícate, explícate Déjate caer, déjate llevar, déjate caer, explícate, explícate Tu cuerpo desfila, radiante de ilusión Tu cuerpo sin ropa, bajo tus gafas de sol Marcas, estilo, o marcas la línea a seguir Posas, desnuda, posas desnuda, oh sí Suena el horror duro, mientras meneas el culo Suena el horror duro, mientras meneas el culo Suena el horror duro, papá tu Hay fotos en revistas con portadas de exhibición Ella sonríe, muestra su encanto Rubias y morenas, muchas son de ocasión Si miras, te miras, mientras más cerca es mejor Suena el horror duro, mientras meneas el culo 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 Sin ropa, bajo mis gafas de sol Suena el horror duro, mientras meneas el culo 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 ¡Gracias! 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 En la misma dirección Solo hay una solución Hay algo más No te das cuenta De que estás En un lugar Que pocos conocen Sin un sitio A donde ir Ni un lugar Donde elegir Y no interesa Creo que estás En la vía muerta Sé que estás Creo que das Vueltas y vueltas En la misma dirección Solo hay una solución Creo que estás En la vía muerta Si lo estás En un lugar Que pocos conocen Sin un sitio A donde ir Ni un lugar Donde elegir En la misma dirección Solo hay una solución Y no interesa Y no interesa Y no interesa Y no interesa No, no, no No interesa No interesa Ah Well, no, no No interesa Ah Oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.